No cabe duda que Luis Miguel es uno de los artistas más rentables en la actualidad y es que tan solo su reciente gira en el 2023 logró agotar entradas en la gran mayoría de lugares en donde anunció conciertos a tan solo horas de haber lanzado la venta a los boletos. Ahora el sol se apunta a un nuevo logro en su carrera, esto con su más reciente show en Venezuela en donde acumuló alrededor de 6.841.619 dólares, una suma que lo pone en la cima como uno de los artistas más taquilleros de la historia, ya que según reportaron medios como Récord o el programa Despierta América, su show en el Estadio Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, es el espectáculo más lucrativo de la historia con una asistencia de alrededor de 38 mil personas. Y es que recordemos, Luis Miguel fue reconocido por la revista Billboard como el cantante latino más taquillero de la historia, mientras que el año pasado el Ranking Live 75 de Polestar puso al padre de Michelle Salas también como la gira más exitosa del mundo en todo el 2023, superando incluso artistas internacionales como U2 o Madonna. Una noticia que demuestra que a más de tres décadas de trayectoria, el sol brilla más que nunca y su nombre es de lo más destacado para la música en español a nivel mundial. Cuéntanos qué opinas de esta noticia, cuál es tu canción favorita de Luis Miguel, te leemos en los comentarios y recuerda que todo lo mejor del mundo del entretenimiento lo encuentras solamente aquí, en ella y online. ¡Gracias!